Tu solidaridad marca la diferencia. Estos seis meses hemos dedicado más de 7 millones de euros a fines sociales a través de 336 entidades, con iniciativas como las donaciones mensuales al paso por caja, recogidas de alimentos y desperdicio cero, ayuda a Ucrania, descuentos a familias numerosas y celíacos y formación e información al consumidor. Gracias por ser el cambio que alguien necesita.